Muy buenas a todos chavales, bienvenidos aquí a una nueva reacción Bienvenidos a un nuevo vídeo y nada chavales Venimos con la reacción de Kiskeo como vas, ha salido cuando Estaba en directo, o sea después de las 2 horas y 20 de directo que acabo de hacer Me voy a poner a grabar estos dos videitos para que también lo tengáis hoy Vale, espero que lo disfrutéis, espero que le deis Mucho apoyo sobre todo porque son vídeos complicados Del tema del copyright, son muy muy complicados Pero bueno, lo intentaré sacar cuanto antes Y sobre todo de la mejor forma posible Porque ya sabéis que cortes tengo que hacer si o si Eh, quiero hacer las paradas Clave, paradas que sean chulas, vale Así que nada, espero que os guste Y nada, si os gusta realmente esa like Y esa suscripción os agradezco muchísimo Y nada jefes, nos vamos en 3, 2, 1 Para adentro ¿Qué dice? ¿Cómo se oye por los dos, por los dos? Es que no puedo tío Yo no puedo, o sea lo prometo Yo con este tío, esta canción me parece muy bruta ¿Vale? Me parece muy bruta La preview que sacó por Instagram es una puñetera bomba Es una bomba, es una bomba Explota por todos lados Y literalmente no lo sé, chavales, no lo sé No lo sé que hace, te lo digo No lo sé Tiene aquí lo que se tomará O sea, tiene el móvil No sé, esto es muy loco, ¿vale? Es una canción para la novia, obviamente, ¿vale? Para Luna Sobrio Creo que se llama Luna Sobrio, ¿no? No lo sé Como lo haga de esta forma todo el videoclip Como lo haga de esta forma todo el videoclip Prepararos, ¿vale? Prepararos, porque es que Hay cosas que van muy rápido Entonces no sé cómo va a hacer los mensajes Pero literalmente me parece una ideaza ¿Vale? Me parece una ideaza Se ha iluminado el móvil Y ha dicho Que cunda el pánico No Estamos locos No Ha puesto un vídeo y todo, tío No Se le pira, tío Se le pira totalmente Qué guapo, tío Qué guapo Es que son los pequeños toques que tiene el pavo, tío Que realmente nos demuestran la humildad Y del palo que va, ¿sabes? Del palo que va Porque a mí que o no me parece un tío que vaya Mira, tío, tengo esto, tal, no sé cuánto Me parece un tío A ver, tampoco muy, muy humilde Pero un tío que dices Pues se le ve ahí el chaval, ¿no? Ha firmado Están millones Pero dice Oye, que aquí estamos, ¿sabes? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago, tío? Miniatura con esto ¡Vámonos! Es que son... Os lo he dicho, ¿no? Que son pequeñas cosas que tú dices Se le va Aquí se acabó la parte de Instagram Entra la parte que no sabemos Pero literalmente de las mejores canciones que ha sacado Es muy emotiva Mucho ritmo El beat es espectacular Así os lo digo El beat es muy espectacular Y en sí el flow que le mete el Y luego la entrada es espectacular ¿Vale? La entrada... Con la entrada nos ha ganado Ya si nos ganas con la entrada Tienes la canción casi hecha Así os lo digo Porque me va a pasar a mí con Love Mi canción de Love Os encantó al principio Y he visto que luego ya la seguíais, ¿sabes? Entonces, cuando algo lo haces desde el principio bien Olvídate Olvídate Me voy a poner en una hipoteca En una hipoteca, ¿sabes? Me voy a poner en una hipotética situación Cuando que ha sacado esta canción O la ha sacado porque se ha visto obligado O la ha hecho En plan La ha hecho y ha dicho Vamos a enseñarla por Instagram A ver qué apoyo recibe Y se ha visto obligado a sacarla Porque imagínate que La novia de X Keo Que creo que se llama Luna Y... O Laura, o no sé Pongámosle X Se separa Keo, ¿qué hace con esta canción? Cuidado Cuidado Yo creo que la dejaría obviamente Pero... Cuidado En el telediario ¿Qué coño haces? Keo Te lo prometo Son cosas random Acabas de poner historias de Instagram O sea Es que ha hecho un videoclip con historias de Instagram Es que en qué momento En qué momento Ha hecho un videoclip con una invitación de WhatsApp Luego ha puesto historias de Instagram Es todo muy random Y de fondo ahora hay cosas como verde Yo no lo sé No lo sé Que estoy viendo Es... Claro Si es que por eso Piripipi Por más money que tengas Me creo que estoy en la cima Pero te veo tan lejos Y se me viene todo encima Dios Dios de mi vida De mi corazón Es que no lo sé 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 Os lo prometo No No, no, no Está ido Keo ahora mismo Keo, ¿sabes? Keo está ido Así os lo digo La madre en plan ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, estoy aquí con los porricos Tal El hijo poquinando, tío Por ahí los porricos Es que era la polla Porque hubo un directo de Keo Yo me acuerdo De la madre estaba tejiendo Yo qué sé Y el Keo tenía toda la puta mesa llena de De María O yo qué coño sé Te lo prometo Que yo en un directo vi una cosa así Y yo dije Mira, pues Pues nada Vamos a bailar un rato Para bailar la bamba Tene, nene ¿Qué? Gente, ¿por qué ponen las 2.45 del 29 de marzo? Lo estáis viendo igual que yo 29 de marzo Sábado A las 2.45 Como salga el álbum de Keo el 29 Además de que va a ser imposible subirlo Hablando de imposible Hablamos de imposible Uuuuh Papá Sale Sale el 29 Sale el 29 Sale el 29 Porque además está llamando Es que el colega nos está llamando el 29 Está diciendo Socio Que te vengas para acá Que sale el álbum Es que nos está llamando, chavales Nos está llamando Y cuidado que me estoy excitando, eh La acaba de coigar La ha coigado tú Que la ha coigado Pues ya está Pues la ha coigado Y ya está O sea que el 29 me lo sale O sí O no ¿Qué sé yo? No lo sé La vida está pasando algo Estamos locos Tal cual Deja salir eso que llevas dentro Te has rayado Porque te has creído que el vídeo se te ha quedado parado O eso es lo que pretendía Si no te has rayado Aquí hay un problema Si estoy un poco tonto O loco Es porque llevo Dos horas y veinte haciendo directo Y normalmente a las dos horas y veinte Me voy a tomar el aire fresco Eh Ya sabes, ¿no? Baby, ¿cómo andas? Eh, nada Espero que os haya gustado la narración Espero que le hayáis dado ese like Si os hayáis suscrito Por supuesto Y nada Activad esa campanita que ayuda muchísimo Y sobre todo Recibamos para que el copyright No haga de la suya Nos vemos en el próximo vídeo, gente ¿Qué le pasa al pelo? Esto es ¡Esto es una catástrofe!